Rompió fuegos electorales en concurrida conferencia de prensa el candidato morado con el número 4 dando su hoja de vida. En esta ocasión hemos convocado una conferencia de prensa justamente para dar a conocer un poco de nuestra organización y sobre todo las propuestas que nosotros estamos dando. Quisiera iniciar con mi presentación personal. Yo soy Javier Arevalo, carguacino de nacimiento, de padres emprendedores, docentes, mi madre estudiante de Indacochea, docente, mi padre político, de una época donde los políticos no recibían un sol por tener que hacer política, donde tenían que caminar y servir a su población. Crecí en un hogar donde me dieron la oportunidad de poder formarme en disciplina y en rigor como antes lo hacían y gracias a ello pude ir avanzando en la vida de forma correcta. Luego narró la forma como se opó a la propuesta de Julio Guzmán. Para conversar un poco más libre con ustedes, estuve en las filas del partido y me invitaron como militante, empecé a trabajar como militante, luego ascendí a Secretaría de Recursos Humanos donde pude desenvolverme y aprender un poco más sobre la ideología. Posterior a ello, pasé a la Secretaría de Organización en el Partido Morado, donde estuvimos trabajando, estuvimos viajando por todo Ancash en realidad. Hemos estado laburando mucho para tener que construir este partido. Nosotros desde el Partido Morado creímos desde el inicio, desde las bases, desde las personas que iniciaron en este trabajo, que había una crisis política que agobiaba no solamente a Ancash, que es gravísimo, y nosotros conocemos a los partidos políticos que han venido reinando a lo largo del tiempo y lo que nosotros requeríamos era hacer un cambio de política. Arevalo también dijo que el Partido Morado se sitúa en el centro del espectro político. Desde Pamparomas, desde zonas bastante alejadas, desde los asentamientos humanos de Nuevo Chimbote, hasta Ciguas, Comabamba, Piscobamba, toda esa zona, hemos estado viajando. Tenemos una perspectiva interna del partido y también tenemos una visión externa de lo que es la política internacional. Esto nos permite a nosotros tener una visión de adentro y de afuera. Gracias a ello podemos ser críticos de nuestras autoridades y la dejadez que ellos tienen con nuestra gente. Luego de una amplia exposición dio cuenta de las propuestas de luchar contra la corrupción, trabajar por los jóvenes, reformar el país y realmente hacer un trabajo legislativo serio y no demagógico. Entre advenerizos que se les ocurre, como congresistas, proponer carreteras y puentes, nosotros le decimos las cosas reales a las personas. Nosotros hemos venido a legislar, a representar y a fiscalizar, que es lo único que podemos hacer, fiscalizar o controlar el político. Y a partir de eso no podemos estar ofreciendo puentes ni carreteras, ni colegios, pero sí podemos representar. Entonces, vemos las organizaciones políticas como las agrupaciones espontáneas de tener que invitar a una u otra persona a las agrupaciones políticas. ¿Dónde hay una idea de país? ¿Dónde aparece una idea de lo que se quiere de país en esas organizaciones políticas o que invitan o que de repente incluso venden cupos, que ya lo conocen muchos? El candidato finalizó pidiendo la confianza de la ciudadanía. Nosotros los estamos representando como aquellos que vamos a llevar su voz para tener que defenderlo. Me preocupan las personas del campo, me preocupan las personas de los asentamientos humanos, me preocupan los jóvenes, me preocupan todos aquellos que muchas veces se los han ninguneado o se los ha puesto a un costado. Por ellos tengo que legislar, por ellos tengo que trabajar, por ellos me compré el pleito y agradezco mucho a cada uno de ustedes por haberme dado este espacio para poder hacer llegar mi voz.